Estoy pesadito en el ambiente A su pinche madre ¿Si vieron? Bueno, buenas noches Hoy vinimos a grabar a otra discoteca Pero esta tiene menos tiempo de abandono Esta tiene muchísimo tiempo menos de abandono Leyendas aquí pues Hay algunas Hay varias Las cuales Son que Perdón Son que aquí Hacenaron a varias gente Unas cuantas personas Y todo eso Se platican Pero pues bueno, vamos a adentrarnos a ver que Que vemos Hola Hola Buenas noches Hola Comentan que Pues aquí hubo Hubo asesinatos Y comentan que se aparecen Se aparecen varias Varias espectros Por así decirlo El lugar está muy grafiteado Como pueden ver Pueden notarlo Una esfera de disco Una esfera de disco Dicen que se aparece 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 Ay Tengo que escucharlo El fantasma de un El fantasma de un El fantasma de un De una persona La cual fue 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 asesinada Aquí en este lugar Vaya Vaya Se lo que cuentan aquí De este lugar No sabemos si en verdad Se aparezca O no Pero pues venimos a ver Que Que encontramos Que es lo que podemos Encontrar aquí El lugar El lugar si siente medio pesado Le sienten Le sienten Le sienten En el lugar les digo Les comento que se siente pesado Sienten ¿Que escucho? ¿Donde? Sienten Vibras Siente Pesadito el ambiente La verdad No se siente tanto Como en la otra discoteca A la que fuimos Pero si se siente Algo similar Quiero como un baño Quiero como un baño Quiero como un baño Hola Buenas noches Siente pesadito el ambiente A su pinche madre El año de los Atterrául Te vas a ir aquí Te llamamos a este No Esa si fui yo Mira, güey, es que está pesado para moverlo, está pesado para moverlo, güey. Para arriba. No, no os voy a grabar, a ver qué puedo ver. Distinto. Los frascos. Los vidrios. Es que han venido aquí, han cabreado los vidrios, como pueden ver, los espejos. Toma fotos, perro. Ve tomando fotos. De acá de los vidrios y todo eso, del baño, a ver cómo está. Vamos a ver. se va tomando varias fotos voy tomando varias fotos de la puesta morona de aquí ahí güey acá verá como la barra que era como la barra que era como la barra un mosquito habrá acceso para arriba todavía Gracias. Hola, buenas noches, tomo fotos perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, güey. Va a jugar una reta Esta esfera de disco Ay Parece que están a unos escaleras que siempre arriba No, no sé. No. Ah, no sé. No. Pero hay una cobija. Hay una cobija. Un té, mamá. Un té. Un té. Hola, buenas noches. La mayonesa acá, acá. Quisien de vivir, wey. ¿En qué regresión te queda? Quien de hacer sus necesidades. Aquí sí. Hay alguien viviendo. No, no. Esto es lo que de arriba. No. 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 Hay que verlo a ver si todavía tenemos eso por allá arriba. No hay que verlo ¿verdad? Esto está sobre, tiene un puerto. Está sobrepuesto, wey. Hola? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sí, güey, no podemos hacer nada verídico. ¿Es esto, güey? Es un cuartito. Vamos a ponerle aquí. Es todo. De ahí en más no encontramos nada, güey. Seguimos buscando aquí atrás. Pero no creo que haya nada. Es otra entradera, güey. Ah, no, no te creas. Esto fue todo por hoy. Porque ya no encontramos nada. ¿Viste? Cartón de Cheves. Oh, no suelto acá atrás, no, güey. No suelto entrar acá atrás. Esta es la puerta, ¿verdad? Esta es la entrada, ¿no? Esta es la puerta, ¿verdad? Sí, esta es la entrada, ¿no? Esta es la que estaba cerrada. Están cerradas ambas. Pues bueno. Es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden comentar, dejar su like y suscribirse al canal. Para ver más contenido así. Igual en Facebook tenemos una página, lo cual me ayudaría mucho si van a darle like. Es todo por hoy, amigos. Y nos vemos en la próxima exploración. Hasta luego. Chau.